¡Vamos! Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no sello nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no sello nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Y pensar que un día te quise Como a nada yo he querido llamar Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad que no te quiero Como ayer Y pensar que siempre te quise Como a nada yo he querido llamar Y pensar que un día te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, Carmina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!